y bueno gente continuamos con mundo 5 parte 1 de super mario bros 3 en todas las misiones todo lo que podamos haber hecho en estos capítulos son 8 vídeos desde que empezamos esta serie entonces después lo disfruten tal vez este mundo va a ser un poquito más largo de tres vídeos porque porque creo que es más grande este mundo entonces vamos a empezar acá un mundo 1 bueno mundo 5 nivel 1 a saber qué se trata este es que es gente para más contenido ahí me pica la cabeza y tenemos los las cadenitas como pueden ver y otros me hicieron enano que claro no es un no es algo que me guste ser enano pero en la vida real soy así bueno no se crean gente de salto soy de estatua promedio vale pero me defiendo me defiendo me defiendo que hacemos esto ok la primera muerte cada nivel siempre morimos alguna vez estamos para ella otra vez o me hubiera hecho esta estoy comenzando si quieres yo no soy sincero ok esperamos digo saltamos estamos que nos dan cien puntos más siempre está en medio a la derecha y muerto muerto vamos a ver qué nos toca aquí yo creo que antes de que empezamos a llenar vamos a tomarnos un no tengo nada bueno ahorita una colita una colita vamos a ver qué podemos sacar vamos a ver qué podemos sacarnos aquí posiblemente son aquí ok sí 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 20 que están acá no la vida la vida la vida la vida y de acá esto que ya sí acuérdense acuérdense cómo va esto nivel 2 vamos a vamos para allá los vídeos suscríbete por más contenido yo quiero caer acá yo quiero caer acá yo creo que no me gustaría bajar todo porque es muy largo el camino entonces lo vamos a hacer lo más corto posible y así ya se acabó el libro facilito facilito pero lo único que sí sé es que no tenemos que no tendríamos que ver y se hace muy largo y y se hace más corto así ok ni menos de 30 segundos lo pasamos hay porque hay que salir vamos para allá y tenemos hay abierto voy a bien ok ok nos dan un traje de un osito la verdad desconozco por qué funciones que tal vez ya lo veré en el siguiente vídeo ok se metió y castillo mejor vamos allá no hay castillos que todavía me acuerdo pero así de todo pues vale eso es muy sospechoso no les puedo mentir y no puedo saltar más de cinco bloques ok y cuidado con la colita y aquí me da otra pluma fuerte aquí me da una moneda pasamos 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 uuuh aquí me imagino que pude haber caída de ese lado no te veo ahora sí ahora sí te veo te veo te veo te veo te veo pasamos ok 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 aaaah 10 santo ok ok oh dios nos quedamos nos quedamos sin colita ok ay wey oh ok activado 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 vamos vamos ay casi me iba a caer ok esto casi he superado tenemos al mini jefe 1 2 3 saltamos y superado gente superado 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 es muy fácil este castillo eh es que le doy puertas caminos extrañas y ehh ok tenemos un puente de regreso ojalá esto es válido vamos aquí ok ok ya sé que nunca me saco nada bueno entonces ok ojo que puede ser el día dame 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 ahora sí dos vidas ok recuperamos la vida que perdimos ok vamos con el pequeño enano ok 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 dejamos que sube dejamos que sube ok muerto aquí luego aquí luego suele haber algo escondido creo que el caso no va a ser así tenemos al espello ok bien 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 ahora vamos con su primo uruh ok muerto ok muerto eliminado 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 ok ok una P estas P estas P me van a servir para los niveles del jefe final entonces vamos con el nivel número 3 a ver de que se trata aunque el verso viento me hubiera seguido derecho ok ya estamos acá ok eso no los puedo aplastar porque son muy puntiagudos muy puntiagudos pero me puede llevar una colita de gratis ok ok no tiene que haber hecho eso oh que hacemos esto ok ok nos tomamos la botita bien ya con esto mira superada vamos ya los podemos aplastar podemos ir acá Agustín tenemos otra vida ok 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 ya tenemos otra vida ta 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 ok vamos para abajo uy esto está más fácil eh nos dejamos la salida de su primo ok mira sin miedo sin miedo mira sin miedo ok ok yo creo que si me tocan si me muero pero si los aplasto no va a haber mucho problema mira inmortales papi ok vamos para acá ok eso no es bueno eso no es bueno nos pegamos lo más que podamos ok saltamos acá ok lo aplastamos oye este zapatito o esta bota esta muy buena eh mira que muerto aplastamos este y superado lo malo es que no podemos saltar acá pum una flor yo creo que nomas pasaremos el laberinto más o menos que está ahí y pues acabaríamos este video vale la verdad no se que nos prepara aquí pero vamos vamos muy bien vamos muy bien ya casi más del millón y nos queda todavía la mitad del juego entonces vamos y vamos bien a ver si podemos llegar a un millón de puntos ok eso es más complicado según yo aquí tenemos una pluma ok 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 superado acá primera parte superado aquí tenemos las aplastantes que vamos por ahí no veo nada sospechoso pues gente espero que nos hubieran gustado los videos ya los dije no 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 vayanse suscribiendo gente creo que no hay nada oh cuidado cuidado con estos locos salcamos me pregunto si por aquí debería de haber una un tipo moneda o algo así ok ok nos acercamos ok esto ya es mala suerte espero que no nos haga falta después subimos y volvemos a subir ok aquí están las nubes ok ok mario chiquito mario chiquito sálvate 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 y subimos hasta la eternidad gente y saltamos aquí y vámonos de este lugar oh el cielo mira hasta ahí el fondo se ve donde estábamos ok ok es pasable es pasable entonces continuamos continuamos entonces espero que les haya gustado este pequeño video de lo normal son son 10 niveles en esta ocasión puede ser complicado entonces como les digo tal vez hagamos dos partes en este mundo entonces habría 1, 2 y 3 videos de este mundo entonces pues nada comentan comenten algo muy bonito déjenme un me gusta suscríbanse para más contenido y pues nos veremos bien en la siguiente un saludito y corazoncito a todos los que comente excelente día, tarde o noche cuando estén viendo este video y un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente y a